Música Gabriel, ¿y tu nombre? Soy yo Ese eres tú y esta ¿quién es? Aysoli ¿Quién? Aysoli ¿Y esta? ¿Quién es esa? ¿Y entonces la niña le estaba haciendo seguimiento a la vista? Sí, señor Ella tiene estrabismo Con un poco de eficiencia en uno de los ojos Entonces la idea es que con las gafas El estrabismo se compone 100% ¿Y los otros le capan por días? Según el médico no es necesario hacer la terapia por ahora Debe crecer Y la única solución que le hay en la postura Es la operación a los lentes de contacto Con más lentes La única solución es para ello Y los lentes A ver, la altura Esta altura aquí Esta altura aquí Esta altura aquí Si está en el punto Después no está muy bajito Es que yo creo que la línea se hace para poder mirar El... Es... Por un lado Esa nariz tan grande Oiga Segunda... Ahí sí, ahí sí Es el punto Ya, ya no sacó algo No, es que no le veo como estas No le veo las cositas para uno ajustar Pero ese es el punto Sí las tiene Sino que son pequeñas A ver A ver, amor Son pequeñas Son chiquititas Sino que sí Primero estaba ahí con todo chiquito ¿Qué? No, no es normal Y también el lente está mal De hecho ya tiene próximamente el cambio Sí Soy pendiente para reclamarse Y está muy empañadito A ver, la vemos Porque sí está muy empañadito La niña como mirar Si le da una... Difficultad Pero si sabes que no sé De pronto como una cosita Que sea adhesiva Y pegársela aquí Cosa que le da como bultico Para que ajuste más arriba Para que pegue Sí, más Sí, porque... Una buena sugerencia Que no haya tenido en cuenta ¿No está bajita? ¿Y ustedes qué son hermanas? No, amigas Hace muchos años Sí, es como si le hubiera caído Pega loca aquí en esta parte del lente Sí, se le cayó Sí Se le cayó el lente Yo me he posado en la guía Sí, está bien pegado Dale por lo menos lo que va más limpio Gracias Pongamos la fecha Mientras la mami decide quién Si quiere estar sola O permite la compañía Vamos escribiendo No, por lo menos lo que va a hacer No, por lo menos lo que va a hacer No, por lo menos lo que va a hacer Sí Ya, por lo menos lo que va a hacer ¿Qué pelo tan largo tiene esa mami? ¿Cómo te parece la mamicea bonita? No, la mamicea Ella es la mamá Ah, como dijo aquí que la mamá Sí, aquí creo que yo le enseñé mal a ella Fecha Abril 26 Del año 2012 Estamos con Faisuli Gabiria Y normal S U L Y Gabiria El Gabiria Perdón, el Fechuli Me hace muy conocido Muy como Pero el Gabiria Se me suena como un raro Sí ¿Cómo supiste nosotros? Buscando en internet Sí Ya no entraste a la página Me gasté testimonios, videos No, realmente este semana no Y no Alexa fue la que me ayudó a buscar Y estuvimos pues como mirando Igual salen muchas páginas en internet Y nosotros no Entonces averiguamos este Y llamamos Podríamos hablar con María Eugenia Y nos de la cita Claro Entonces enseguida le muestro ¿Por dónde vives? Santa Mónica ¿Qué haces? Mama de casa ¿Qué edad? 31 Entonces Vamos a mirar Hace cuatro años No he podido superar Una relación que tengo Con mi expareja Milton Los problemas han sido Por otras mujeres Me duele lo que me hace a mí Y le hace a mí ¿Qué más quiero? Ese miedo a estar sola Ese miedo a que no va a quedar solterona Que no va a poder conseguir a nadie Que no me va a poder casar Porque no sé Yo tengo el prototipo de Siempre he tenido Metida en la cabeza De que De ir a un altar De casarme de blanco Y ese cuento de aras Y entonces cada vez Estoy viendo como más lejana Esa posibilidad Igual He tenido otras Otras personas Pero no he podido con ellas ¿Por qué? Porque igual Estar esperando a Milton Hace que yo Frenen esas relaciones Y tampoco me dure Porque aún sigo esperando Milton Algo de abuelo Aquí está la basura rara Ajá Ahí O sea que esta parte Sí Tiene muchos años Estaba por delante Y por detrás No, escucha Porque todo el mundo le dice No, no te preocupes por eso Súper bonita Estás joven Súper inteligente Que no sé qué Pero igual No se siente igual de joven Pero cual solo Si tienes tus hijos A ellos te apoyan Pero esto es muy diferente Es diferente el amor de pareja Compartir toda esa vida Y esos problemas con alguien A compartir con los hijos Son cosas Mira, este es el caso Su hija grande Yo no Yo Y que era la hija única Aquí sola en Medellín Si quedó sola Yo voy paballando Y ya la hija aceptó Y entendió Y felices Pues felices los dos Los dos Los dos Bueno Cuatro Cuatro No O sea Es que es básicamente eso Es mi vida sentimental Yo siento que Mi vida sentimental Gira alrededor de Milton Rincón Y lo que él quiere hacer conmigo Y el resto Todo lo paraliza Pero lo cambió Esos son mis problemas Tristezas Es al sentirme sola Bueno Más triste Mi hija ¿Cómo llama? María Victoria ¿Qué le pasa a María? María Victoria tiene una inmunodeficiencia primaria Es una enfermedad congénita Tratamiento pero sin cura Cada vez está más Su salud más deteriorada Cada vez sale con una enfermedad más rara Le toca vivir cosas muy difíciles A nivel clínico Cosas muy difíciles Y igual Yo estoy totalmente sola con eso Porque a mí no le interesa absolutamente nada Lo que tenga que ver con María Él hace meses No la ve No llama a preguntar por ella Nada, nada Él es médico Y no le importa Si yo también le hago Entonces yo tengo que vivir Todo ese proceso sola con ella Y eso es muy difícil Sí ¿Pero qué resultado Lo que le dice su maestro? A ver Yo tengo otro hijo Juan José El papá de Juan murió Y eso ha sido muy difícil Porque es igual Ser mamá y papá De los dos Pero con el atenuante Que Juan José le está empezando a crecer Entonces todo el tiempo Juan José Es que me hace falta mi papá Es que por qué yo no tengo un papá ¿Cómo se llama el papá? Antonio Archibald El sueño Antonio me hace muy raro Antonio Archibald ¿A R? ¿Y dónde es R? Él era de San Andrés Bueno, pero Antonio Con su arte ¿Ya tú sabes cuál es? Sí ¿Qué más? Me preocupa Mi familia, mis hijos Miedos ¿A qué le tengo miedo? A la soledad A la soledad A todos los animales Yo no toco un animal por nada Ni perro, ni gato, ni pájaro Nada Le tengo miedo a morirme O sea, no quiero ni pensar en ese día Ya, eso piensas Ah, sí, eso cree uno Culpas Culpas De pronto Pienso que una u otra forma hubiera podido evitar que Antonio hubiera muerto ¿Lo mataron o quién? Sí Ese día Antonio se iba Antonio se fue Y me pidió que me fuera con él y yo me quise Y yo pienso que si yo me hubiera ido de pronto Antonio hubiera sido un poco más precavido No hubiera sido tan confiado ¿Ese día se iba? Sí, en el día de hoy De pronto se hubiera sido ocurrido también en paz con él Eh, ¿qué más culpa? Esa falta junto Perdón Eh, también en parte tuvo el culpa de que las cosas conmigo no funcionaran Y que aún la relación no pueda ser relativamente estable El día que no le toca a uno, no le toca a uno Una prima y el esposo Le dijeron a mi hermano por la mañana Venga, vámonos pa' la finca Que era por Warren Vámonos pa' la finca Mi hermano lo dudó Al final no se fue con ellos para Y yo subía casi que cada ocho días a la aldea Pabllo VI Que cae en barra donde los aviones En el tiempo no existía eso Yo subía allá visitando un orfanato que llamaba Pabllo VI Ese día subí como de costumbre Ese domingo Y me dijeron Allá arriba Estamos a la aldea Ese barrio popular Acaban de matar una pareja Están ahí en la carretera Pues pasé por ahí Eran ellos Ahí A todos los habían matado Los habían dicho Bajar del carro Pero ya en ese momento lo estaban recogiendo Entonces ya Váyanse detrás de la patrulla Para Donde los iban a llevar Allá al hospital del guarda Y todos los llevaban Y todo el proceso de llamar a mis otros primos A las hijas de ellos A contarles que habían matado a su papá y a su mamá Ese día era Ese día era para ellos Y para mi hermano no era Si no lo hubieran matado para ellos Y cantidad de casos Pero los llevaban a la iglesia Sí Bueno Resentimientos Resentimientos Uno dice que odia Por ejemplo No, no No tornería por ejemplo A la mujer por la que me dejó mi hijo O sea No quiero saber Ni la siguiente Exacto Sí Nada que tenga que ver con eso O sea Porque lo explico Como que es algo Que me hizo mucho daño Ahora les va a dar gracias Y les va a mandar hasta torta Sí El favor que me hicieron Sí No Yo pienso que el mes pasado no Bueno Dolores No Normalmente me enfermo Muy poco Mala relación con tu padre Tu madre No O sea Mi núcleo familiar es muy unido Somos muy poquitos Pero somos muy unidos Hay discusiones normales Pues por tonterías Pero no Nada grave No Ya fue al baño Sí Relájalo Suéltalo Permite que encuentre la posición más cómoda en el sillón Observa si quieres almohada No Más historia Esto no es allá Sí No No Yo que las conozco Bueno Sí Es mucho más cómoda No Esto es la cuestión que no Ahora sí Vamos a hacer algo Que en medicina Se llama Hiperventilación Que es una manera De respirar Para llevar más aire En los pulmones Y aumentar el nivel De transferencia De oxígeno En la sangre A medida que tu sangre Se vaya enriqueciendo El oxígeno Y comience a circular Así Por tu cerebro Poco a poco Comenzaréis a sentir Sensaciones extrañas A tu mente Pueden llegar Emociones Tristezas Recuerdos De cosas Que parecían Olvidadas Lo que suceda Va a ser motivado Por la hiperoxigenación Sanguínea En la indicación Que te daré No importa Que yo me adelante O atrase Lleva tu propio ritmo A la primera vez Aspira aire lentamente Poco a poco Llena tus pulmones Cuando sientas Que se han llenado Liberas el aire Lentamente A la siguiente vez Vuelves y tomas Aire lentamente Poco a poco Poco a poco Llenas los pulmones Y lo retienes Un poco más Mientras cuentas Dos Uno Dos Y lo liberas Lentamente A la siguiente A la siguiente vez Vuelves y tomas Aire lentamente Poco a poco Llenas los pulmones Y lo retienes Tres Uno Dos Tres Y lo liberas Y lo liberas Lentamente A la cuarta vez Vuelves y tomas aire Lentamente Llenas los pulmones Y lo retienes Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y lo liberas Y lo liberas Lentamente Ahora la quinta vez Vuelves y tomas aire Lentamente Y lo retienes Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y lo liberas Lentamente Ahora ya puedes Normalizar tu respiración Y dejar que siga Haciendo lenta Pausada Y tranquila Con cada respiración Siente Esa sensación Más profunda Más Profunda Puedes recordar O sentir Un momento Triste Algo que te haya Afectado Vuelve a ese Momento Y Vivencialo Recuérdalo Experimenta Nuevamente Esos Sentimientos Y Vas Cada vez Más Profunda Más Profunda Ahora voy a contar Hacia abajo De cinco A uno Con cada Número Esa sensación Que estás sintiendo Te lleva Cada vez Más Profunda Más Profunda Al llegar a uno Tocaré tu frente Y esa sensación Que estás sintiendo Te lleva Muy Profunda Al llegar a uno Tocaré tu frente Y estarás Muy Profunda Cinco Cuatro Tres Dos Dos Uno Profunda Profunda Muy Profunda Triste 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 Si era de día o era de noche. Si era de noche lo que estaba sucediendo, vivencialo, siéntelo. ¿Eso que estás recordando era de día o de noche? De noche. ¿Es de noche? ¿Y qué está sucediendo? Yo estoy en mi casa al pie de la mesa del computador y yo le estoy diciendo a él, le pregunté que sí, que es cierto que él volvió con Fanny y él me dijo que sí, que él había vuelto con ella, que él quería reconstruir su matrimonio y que por eso se iba ahí y dejaba conmigo las cosas. Y yo lloraba y le decía que por qué, sabiendo que habíamos luchado tanto por tener a María, que mirara que yo estaba en embarazo, que cómo me iba a bajar así y a él no le importó. Tú has dicho una palabra mágica, no le importó. ¿Será que alguien a quien tú no le importas merece en tu corazón que tú le tengas un lugar especial cuando tú a él no le importas? No, no lo merece. Ese lugar especial lo merece María. Ese lugar especial lo merece tu otro hijo. Ese lugar especial lo mereces tú. Ese lugar especial lo merece una playa bien espectacular con tus hijos, ellos corriendo así por la orilla, mojándose los pies. Ese lugar especial lo merece María, allí en la playa, jugando con un baldecito, armando un castillito de arena. Yo te voy a hacer varias preguntas. Hagamos de cuenta que por el baloto o una herencia que recibiste, no importa cómo llegó a tu mano, un dinero, unas joyas, es tu pequeña fortuna. ¿Le harías esos bienes materiales a un desconocido para que él te los administre? No. No. No lo harías y yo tampoco. Ahora, si tú tuvieras una pequeña fortuna emocional, afectiva, ya no material, ¿se la harías a un desconocido para que la administre? No. Tampoco, yo tampoco lo haría. Pero mi abuelo decía, primero se acaba en el lecho en las montañas que acabarse las marranas en la ciudad. Y él también decía que para la bobada las mujeres no han inventado pomada. Y a veces uno por bobada le entrega los bienes emocionales, la pequeña fortuna, a un desconocido para que la administre. Y a veces ocurre que ese desconocido se va y se lleva mi pequeña fortuna afectiva y emocional para otro banco. Y no sabemos si también a chicanear y decir, oye, Milton, ¿de dónde sacaste esa fortuna emocional y afectiva? Ah, es que hay mujeres bobas y esta me la dio una tal Faizuli. Y aquí la tengo. Pero también hay algo, la bobada puede terminar en cualquier momento. En cualquier momento puedes pedir tu fortuna afectiva y emocional, es que es tuya, no es de nadie más. Y a mí no me gustaría que mi fortuna afectiva y emocional la vayan a disfrutar otras mujeres, siendo mía. Así como no me gustaría que mi fortuna materias, la vayan a disfrutar otras personas. ¿Qué ocurre? Ha ocurrido. Pero eso puede terminar hoy, porque no conozco en ninguna notaría de Medellín que haya un papel firmado por una tal Faizuli donde diga, yo Faizuli Gaviria me comprometo a que los, ¿cuántos dice aquí? 60 años que me faltan de vida, los voy a vivir sin fortuna emocional ni afectiva. Me declaro una monja en completa pobreza. Ese papel no existe. Ningún notario lo tiene. Hoy puedes reclamar tus derechos. Hoy puedes volver a ti. Esa fortuna emocional y afectiva que por pura bobada se la diste a un desconocido. Un desconocido con el que estuviste 3, 4, 5 años, no importa. Pero era un desconocido antes de llegar a tu vida, no lo conocías. A mí no me diga mentiras y no me diga que antes de conocerlo ya lo conocía. Eso es mentira. Era un desconocido cuando llegó a su vida. Y así hubo en las primeras, no solamente, le fue entregando el cuerpo material, así como dijo Jesús en el huerto de los olivos. Padre, si he de beber de ese amargo cáliz, que se haga tu voluntad y no la mía. Y se entregó al sacrificio. Eso lo hizo Jesús. Y que Faisule también lo hizo. A un desconocido le va entregando toda su zona genital, su afecto, todo. Es que no faltó y no que le entregaran los pocos bienes materiales que tenía. Que a lo mejor la bobada esa lo hizo. Pero como a veces no hay mal que por bien no venga, te quedó algo lindo, tus hijos. Entonces hay varias cosas a hacer. Primero, ¿te perdonas a ti misma la bobada? ¿O te quieres dar látigo? Ya quiero acabar con esto. Entonces perdónate esa bobada, entrégamela yo me la llevo. ¿Me dices cuándo la jalo? Ya. Vámonos fuera. Ahora donde estaba esa bobada, este espacio que acaba de quedar libre, llénalo con cosas lindas, positivas. Puedes colocar una foto panorámica tridimensional de tus hijos. Y como fondo, un día soleado espectacular, el cielo azul, las nubes blancas, la playa, el sonido de las olas que van y vienen, el aroma salino del mar, unas palmeras de allí cerca meciendo sus hojas como danzarinas al vaivén del viento. Tu niña armando ese castillito de arena que hace rato está patando, pero llega una ola a vuelta y se lo desbarata. Mira tantas cosas lindas para poner en ese espacio. ¿Ya lo hiciste? Sí. Ahora con ese amor que te está cada vez llenando más ese corazón y se va expandiendo por todo tu ser, ve profunda algún otro momento que te hubiera afectado. Tu espíritu sabe cuál. Cuento de 1 a 5 y aparece 1, 2, 3, 4, 5. Espérate que... Es que siento que he tenido tantos tristes y que he llorado tanto que no sé cuál puede ser más profundo. Entonces hay algo que se puede hacer. Hay gente que por maníaca que es, va recogiendo basura en las calles. Esto me sirve para después. Este tarrito del punto le busco uso. Y va llevando todo eso para la casa y lo va poniendo ahí en la sala en bolsas. Va guardando rebujo y basura en la sala de su casa, pero son maníacos. Un pedazo de tubo, esto algún día me sirve. Un pedazo de alambre, es que yo le busco aplicación. Una galleta, eh, de pronto llega un pajarito a mi casa y esta galleta me sirve. ¿Y todo para dónde? Para la sala de la casa. Pues hay personas que se la pasan por su vida recogiendo y acumulando tristezas. Y a dónde la acomodan, ¿de la sala de la casa? No, en el corazón. Pues un día esa persona murió y los herederos dijeron, ¡no, olvídese! Traigan escobas, baldes con agua, desinfectante, todo esto para la basura. Y esa casa quedó reluciente, espectacular. Hasta los malos horores que habían se fueron. Las malas energías se fueron. Pues hoy puedes hacer tú lo mismo. Colocas en bolsas espirituales de basura, todas esas tristezas, grandes, chiquitas. Me las entregas, yo me las llevo. Y luego ese espacio lo desinfectamos con el límpio del amor, el aromatizante de la esperanza, de la comprensión, de la fe, de la felicidad, de la alegría. Para colocar ahora sí cosas lindas en ese espacio. Pero mira, ahí en ese corazón, junto a ese seno, tenías ese montón de basura. Entonces, ¿qué sienten tus hijos cuando tú los abrazas? Todo ese peso. Todo ese peso, ¿qué más van a sentir? Todo el mugre y la tristeza que llevo dentro. Llevada, porque eso se termina hoy. Entonces, cada que llenes una bolsa, me la entregas, yo me la llevo. Ya, te entrego todos los desprecios que me ha hecho, todas las rabias que me hacen pasar, las tristezas porque no quiere a mi hija. Te entrego todo el desamor que me da. Toda la angustia que me hace sentir, la inestabilidad. Hacía, porque eso termina hoy. Todas esas lágrimas que me ha hecho derramar. Que me hizo derramar. Que me hizo derramar. Que me hizo derramar. Todo eso. Bien. Vámonos, 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 fuera. Ahora sí, limpiemos todo ese espacio, porque enseguida lo vamos a pasar por el aromatizante del amor, el limpio del perdón, el brillo de la esperanza. Y en todo ese espacio que quedó, coloca un super paisaje panorámico, con islas, playas, día soleado, unos pelícanos lanzándose en picada pescada. Ahí alcanzo a ver como tres o cuatro delfines jugando. ¿Qué colocaste? Estoy en la playa, tomándome una piña colada, un día soleado, bronceándome, descansando, me siento así, súper tranquila, relajada. Pues permite que esa energía que sientes allí, revitalice cada poro, cada músculo, cada fibra de tu ser, cada rincón de tu alma. Disfruta ese momento tan lindo allí. Y ahora con ese amor inmenso que cada vez se pone más luminoso y se expande por todo tu ser, busca profunda a ver si encuentras algún otro motivo de tristeza. Si lo hay, aparece uno, dos, tres, cuatro, cinco. me siento sola. Y es súper triste porque todo el mundo está acompañado. Estoy en la casa de mi mamá y mis hermanas están con sus esposos y yo siempre estoy sola. Y se devuelven todos para la casa y yo me tengo que ir sola. Ahora, vamos a buscar una vida pasada tuya en la que hayas sido muy, muy feliz sola, como hombre, como mujer, o como extraterrestre. Vuelve a esa playa que tanto te gusta y camina en dirección a donde están las palmeras. cuando llegues a las palmeras me dices. Ya. Allí junto a las palmeras acaba de aparecer, flotando en el aire, casi a ras de la arena, una puerta muy rara. Es una puerta dimensional, un portal de energía que conduce a otros espacios, a otros tiempos, a otras dimensiones. Conduce a tus vidas pasadas. ¿De qué color es? Café. Bien. Acércate a la puerta y si quieres hacerlo la puedes pasar al otro lado. Al hacerlo te encontrarás en otra época, otro lugar, otro cuerpo, otra gente. Busca una vida en la que hayas sido muy, muy feliz a pesar de haber sido solo o sola. Pero es que no sé cómo abrir la puerta. Simplemente acércate a la puerta que esa puerta es un portal de energía. Pasa primero una mano, el brazo y es posible que al pasar la mano y el brazo veas que el brazo se desaparece. Pero cuando lo vuelvas a sacar el brazo vuelve a aparecer. Luego, cuando ya tomes confianza puedes pasar el cuerpo completo. estoy adentro, o sea, pase. Listo. Me veo, o sea, veo como paredes grises. Paredes grises. la gente está vestida como de época, con vestidos anchos. ¿Es una época vieja? Sí. Ajá. Es como como una aldea. ¿Una aldea? O sea, veo todo a mi alrededor pero no me veo yo. Eso poco a poco va llegando. ¿Hay montañas? No, solamente veo como como las construcciones. Ajá. Es como una aldea que estuviera como como murallada. Ajá. Hay gente ahí en esa parte vestida así hombres, mujeres, mujeres más que todo con vestidos anchos. Ajá. ¿Es de día? Sí. Ahora, adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede. ¿Cómo me adelanto? Tu espíritu sabe cómo hacerlo. Siente si allí eres hombre o mujer. Mujer. Soy mujer. Eres delgado o robusta. Como un trocito. Más trocito. Ajá. ¿Tu piel allí es blanca o morena? Trigueña. Trigueña. ¿Qué nombre viene a tu mente que nos indique cómo te llamas allí? El primero que se me viene en esa mente es María. María. María, ¿qué nacionalidad tienes? Hungría. Hungría. ¿Qué año es más o menos? 1843. 1843. ¿Qué edad tienes más o menos? 22. 22. 22 años. ¿Tu familia es pobre o rica? No, no sé. Por la forma como están vestidas lo puedes deducir. pero es que todos los veo muy similar a como yo estoy vestida. Yo tengo un vestido ancho con el cabello recogido. Cabello recogido. El vestido tiene mangas largas. Pero son más blanquita. Mangas largas. ¿María tiene hermanos? No. No. ¿Con quién vives? Sola. Vives sola. ¿Eres feliz? No sé. Es que estoy ahí parada en la mitad de la plaza. ¿La mitad de la plaza? ¿Qué haces allí? ¿Qué trabajas? No. Estoy ahí como espectadora. Simplemente estoy parada. Hay gente como hay mujeres con canastas como haciendo mercado. Yo no tengo canasta. Estoy ahí parada. ya. ¿Cómo es la casa en la que vives? ¿Cómo es la casa en la que vives? como es en la que duermes por las noches. Es un lugar de paredes altas. Es una cama grande. Tiene de toldillo. Por lo que estás viendo ahí en la casa ¿tu posición económica es término medio? ¿Cómo es? No, es una medio alto. Medio alto. Clase media alta. Porque todo es o sea no hay muchas cosas. Es todo muy sobrio. Cada cosa como que está en su lugar. En las noches ¿con qué te iluminas María? Con vela. Con velas. ¿Cuál es tu comida preferida allí? El pollo. ¿Tu salud es buena? Sí. ¿Físicamente te considera bonita? Sí. ¿Alguna vez te has enamorado? No, no creo. Nunca. ¿Cuál consideras que ha sido la causa para que no? No sé. ¿Cómo te ha hecho falta? Debe de ser. Pero no veo a nadie más alrededor. Ok. Bueno María adelántate un poco en esa vida hasta que encuentres un momento importante para ti. Tengo hijos. ¿Pero esos hijos son biológicos o son adoptados? No, son mis hijos. Hijos biológicos. Sí. ¿Cuántos tienes? Dos hombres. ¿Los amas? Sí. y el padre de ellos está conmigo. ¿Es feliz? Sí. ¿Qué edad tienes más o menos en ese momento? Unos treinta años. Treinta de Dios. ¿Tu salud sigue siendo buena? Sí. ¿Practicas alguna religión? No sé. Parece que no fuera mucho porque yo hubiera parecido. María adelántate otro poco más en esa vida a otro momento importante. estoy acusando una cama. Estoy viejita. no veo a mis hijos. Solamente veo mujeres que están como cuidándome ni tampoco está mi esposo. María, esa parte me parece muy importante y quiero saber por qué quedaste sola. retrocedí un poco en esa vida a ver qué sucedió. Mis hijos se casaron. No sé dónde está mi esposo, no sé si se murió, no sé. ¿Y has vivido con aceptación esa soledad? Sí, como con resignación. Ajá. Bueno, María, adelántate a ver si te desprende fácil de ese cuerpo. Vea los últimos instantes. eso. sé que estoy medio enfermo, pero no sé cómo morirme. Ajá. Adelántate un poco hasta que te desprendas el cuerpo. No sé, o sea, estoy acostada en la cama, estoy muy enferma, hay personas, mujeres a mi alrededor serpientes. Ajá. Pero, ¿cómo termino la vida? Eso llega. Ese último momento. ¿Y a dónde me voy? a cuando ya ese cuerpo deje de respirar y ese corazón deje de latir? Ya. Ahora observa si vas hacia alguna luz o ya estás en la luz. Ya estoy. ahora que estás en esa luz, si la luz lo permite, haz un balance de lo que debías aprender en esa vida que acabas de pasar y me lo dices. Deje atrás unos hijos grandes. ¿Me repites cuál fue el mensaje que tengo esa vida? Fue una vida muy tranquila. Si fuera a resumir esa vida y les traes un mensaje, un aprendizaje, ¿cuál consideras que fue? O sea, es que fue una vida como familia, tranquila, de esposa, sin mayores problemas, no tenía mayores preocupaciones. Pero mira que hay un mensaje al final, al final nos vamos solos. Sí. O sea, que hay que aprender a soltar. Pero no, cuando me estaba muriendo no estaba pensando en nadie más. Esa es. Estaba ahí simplemente sola, ya esperando morir. María, si la luz lo permite, ¿qué consejo le darías hoy a tu vida actual en la que te vas a llamar Fai? Que tengo que vivir más tranquila. Que puedes vivir más tranquila. Bueno, María, que la paz, que la luz del universo te acompañe por siempre. Ahora, ve alguna otra vida que tenga alguna relación con la vida actual de Fai, con lo que Fai está aprendiendo a aceptar, perdonar o superar en la vida actual. No encuentro, estoy ahí como en parada, en la luz, no, no, no me voy. Ok, entonces, haciendo ese análisis desde la luz, si la luz autoriza, ¿qué me ayudarías a sanar hoy en Fai? Necesitas perdonar. Necesitas perdonar. Bien, ¿me ayudas a eso? Si Fai autoriza. Sí. Bien, déjame un momento con Fai, que es Fai la que tiene que decidir. Fai, ¿estarías dispuesta a perdonar, a sacar hoy de tu corazón toda la rabia, los resentimientos? Sí. Bien, ya que tú lo autorizas, déjame un momento entonces con María. María, ya puedes proceder a sacar de ese corazón, de esa mente, cada rabia, cada rencor, cada enojo, cada putería, cada bronca, cada coraje, cada odio que encuentres allí. Necesitamos dejar ese corazón en un limpio. Fai, tú también ayudas a María a sacar toda esa basura, cada odio, cada rencor, cada resentimiento. Y ya paquete todo. Ok. Ahora María, todo ese espacio que quedó libre, llénalo con luz de esa de la que tienes allí. Ilumina todo ese ser. ¿Ya lo hiciste? Sí. María, te voy a hacer una pregunta y si la luz autoriza me la respondes. ¿Qué tiene que aprender Fai con su hija María Victoria que tiene esa enfermedad congénita? Tener paciencia. Tiene que aprender a tener paciencia. ¿Y qué tiene que aprender con su hijo Juan José? Ser tolerante. Ser tolerante. ¿Fai hubiera podido cambiar el destino y hubiera podido evitar que mataran a Antonio? No. No. Quisieras explicarles a Fai para que ella retire esa culpa hoy de su mente. En estos momentos yo estoy viendo un lugar donde Antonio se está estrellando. Él se está chocando en el carro y va con otra persona. Esa persona se baja caminando y lo deja ir. pero es de día nadie aparece por ahí es hay muchos árboles nadie aparece ¿Observa si después del choque Antonio quedó mal herido? No, él está muerto. Ok. Él ya está muerto está sobre el volante la cabeza. observa si fue a consecuencia del choque. No, él le disparó el que se bajó le disparó. Ya te están mostrando el cuerpo ahora si el universo lo permite se puede establecer la comunicación con Antonio. Pregunta al Antonio que si él está en la luz o en la oscuridad. No me responde está ¿Te dio tristeza al recordarlo? Sí. Pues parece que está en la oscuridad. Sí, me duele verlo ahí. Dile a Antonio que perdone al que mató su cuerpo dile a Antonio que él no va a morir nunca que él es espíritu que ese cuerpo era pasajero era temporal era para unas pruebas. Dile que perdone si quiere salir de esa oscuridad. Ayúdalo a tú a perdonar. Tú que hoy estás llena de amor. No. Yes. Gracias. No. Si tú no logras convencerlo Dile a María que te ayude Aprovechando que María está en la luz Yo estoy con María Bajando Antonio en el carro Pero está muy pesado Está inconsciente No me responde Cada uno está en su proceso ¿Viste cuál fue la tarea María? Ayudarme Esa es Ahojarme Tú tratas de ayudar Pero si el otro no se deja ayudar Ahí termina Tu misión Antonio algún día entenderá Que tiene que perdonar Pero por lo menos tú Sacas esa culpa Y se la entregas a María No la necesitas María se queda con él en el suelo Ajá Y yo me voy Que yo me tengo que ir Ok Porque mis hijos me están esperando Esa es Primero lo primero Y segundo lo segundo Observa si ya te vas tranquila Sí Con tristeza Me da tristeza Dejarlo ahí Pero si me voy tranquila Porque sé que tengo otra cosa que hacer Ajá Bien Vas muy bien Ahora Fai Que te das cuenta De que uno no muere Que simplemente trasciende De dimensión ¿Me entregas ese miedo Que tenías a morir? Sí Entrégamelo No me necesitas Fuera Ahora que estás llena de ese amor De esa par De esa luz Quiero hacer una prueba Piensa Proyecta en tu pantalla mental A esas mujeres Que te hicieron el favor De apartar de ti A ese que no te apreciaba A ese que no te valoraba A ese que utilizó Tu ser como la segunda Como el repuesto Piensa en esas mujeres Que te hicieron ese favor A ver ¿Qué sientes? Me da tristeza De Fanny Me da tristeza De Fanny Porque igual la veo sola Y la veo Súper complicada Con todos sus hijos Lo que decía el abuelo Primero se acaba El helecho En las montañas Que acabasen las mujeres Marranas en la ciudad O primero se acaba El aguamasa Que acabasen los cerdos Ese es el proceso De Fanny Que vamos a hacer Ella también Se va a echar el cuento Como te lo has te echado Tú en cierto momento Ella también Se venga a tu sal Y por la otra No sé qué siento Nada Neutro Maravilloso Listo Mira qué maravilla Mira Yo quería probar Si eso había salido De ese corazón Y ya veo que sí Ahora Vamos a buscar En qué vida O momento Se originó El miedo Que antes Le tenías A todos los animales Pasa la puerta Y vea la vida En qué eso se originó O al momento En la vida actual ¿Encontraste algo? No Entonces Aprovechando Que parece Que tú sabes Muchos animales Te voy a hacer Una pregunta ¿Cuál es el animal Más Más peligroso De toda la naturaleza? ¿La ballena? No Conozco un animal Que es capaz De matar ballenas Puedes preguntar A un amigo 50-50 O preguntar Al público Tienes tres opciones Ya fallaste una 50-50 50-50 Este animal Es terrestre Pero Igual va a lo profundo De los océanos Igual Sube a la montaña Más alta Igual Vuela como las aves El hombre El hombre El hombre El hombre es capaz De matar ballenas Tiburones Águilas Lombrices Mosquitos Pollos Las cebras Los elefantes No hay un solo animal Que el hombre no mate Y peor No los mata por comer No los mata por necesidad De sobrevivir Incluso llega a matar Por deporte Oíste Fai ¿Qué vas a hacer Este fin de semana? No José Estoy desprogramada Nada Relájese Vamos para la África A matar elefantes Lo que acaba de hacer El rey Juan Carlos De España Ah Yo me voy para Botsuana A matar A unos cuantos elefantes Para entretenerme Por deporte No hay animal Más peligroso Aunque sí Hay uno más peligroso Que el hombre ¿Sabes cuál es? No Te doy pistas Ese animal Es capaz De coger al hombre Y ponerlo A que come en la mano Es capaz De poner al hombre A que le pida perdón Es capaz De poner al hombre A que se arrodille ¿Cuál es ese animal? Dios La mujer Bueno, hablando de género Ajá Bueno, ya que hablaste de Dios Pero primero dejemos terminar Los animales Ahora que sabes Que tú perteneces Al ser humano Ahora que sabes Que eres parte Del animal Más peligroso De todos Sacas de ti Ese miedo A todos los animales Cuando es al revés Son todos los animales Los que te tienen miedo A ti Entonces saca ese miedo Que tenías A los animalitos No lo necesitas Pero hablaste de Dios Resulta que Dios Estaba en la nada Nada había Nada, nada Ni estrellas Nada Solo Dios Yo estoy muy aburrido En esta soledad Yo voy a hacer una creación Y la hizo Pero en el proceso De hacerla Él Lo primero que armó Fue un ayudante Lucifer Un ángel espectacular Que significa Ser de luz Lucifer Y Lucifer Iba con el patrón Poniendo una galaxia allí Una nebulosa más allá Unas lunas allí Un sol por acá Y todo Aparentemente Funcionando muy bien Luego dijo No Yo voy a hacer la tierra Le voy a poner animales Plantas Ríos De todo Y le voy a poner El ser humano Y ya sabes El problema Que pasó con Noé Con Adán Porque cuando hizo Adán Se le acabó El barro que él tenía Para hacer Animales Y Adán Andaba Solo por el paraíso Y él veía Que los animales Hacían aeróbicos Con sus parejas Y Adán Aunque miraba Para abajo Y se veía completo Él no encontraba Con quien hacer Esos ejercicios Y le dijo Dios ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó Hijo mío? ¿Dónde? ¿En qué parte del paraíso Pusiste mi pareja Que no le pude encontrar? Hijo mío Te voy a decir la verdad Ese barro especial Se me acabó No, usted es Dios Y yo quiero solución Pero ya Hijo No tengo ese barro No, usted es Dios Bueno, hijo Hágame una cosa Voy a sacar una parte De ti Para hacerte tu compañera Te va a sacar Un brazo No ¿Yo qué voy a hacer Tarzán? ¿Entonces cómo hago Para andar por los árboles Yo con un solo brazo? No Te voy a quitar Pues una pierna Y yo de muleta En el paraíso No Oh, padre Olvídese Usted es Dios Después de mucho alegar Bueno Te voy a quitar una costilla Y La historia dice Que le quitó una costilla Si le quitó una costilla Entonces la compañera Adán Se la ha llamado Era Illa Si fue que se la hizo una costilla Lo que me pasa raro Es que se llame Eva Eso parece que no Pude una costilla Que se la hizo Si Porque es que si hay perros Que tienen tres Porque Adán no podía tener tres En fin Pero solucionamos ya El problema de Eva Eso hecho es que ya está Y Todo aparentemente Funcionando muy bien Y Dios miraba para abajo Y veía todo Su creación En cierto momento En la época de Noé Dijo No, yo no quiero a gusto con eso Pero yo no vuelvo a ser los animales Eso me dio mucha brecha Le voy a decir a Noé Que en una barca bien grande Meta una pareja de cada uno Una pulga Un pulgo Un elefante Un elefanta Un lombriz Una lombriz Una pareja Y yo hago todo lo demás Cuando Noé Él hizo la señal De que ya están todos En el barco Dios mandó el diluvio universal Que acabara con todo Porque él le iba a volver a hacer Que no estaba a gusto Y lo volvió a hacer A los cuarenta días Cuando ya el agua se secó Él volvió a hacer Las plantas Los ríos Todo Y te pregunto Eso le quedó bien hecho A Dios No le quedó bien hecho Pero como Dios Dijo No, yo no vuelvo a hacer eso Olvídese Yo más bien Cada que me dé cuenta De que algo está mal hecho Lo corrijo Y entonces creó Lo que se llama La evolución A medida que Una especie Presenta fallas La corrige Y eso se llama evolución Ir arreglando Los problemas Media que aparecen Y si eso era Dios Que no pudo hacer Todo ya ¿Será que una zumbambica Llamada Sai Puede hacer Todo lo que quiere ya No, que se olvide Que se baje esa nube Si hasta Dios Lo tuvo que hacer Por evolución En un proceso Que no ha podido terminar Todavía después De millones de años Así pues Que si subió Si se subió a esa nube A esperar Que todo le funcionara ya Que se baje Porque le va a tocar Esperar Mucho tiempo Entonces ¿No bajamos de la nube? Si Hágalo pues Hasta Dios Se tiene que esperar Las cosas Ahora es a zumbambica Ahora que estás llena De amor Ahora que volviste A recuperar Tu fortuna Emocional y efectiva Y ahora Si tienes Con quien disfrutarla Con tus hijos ¿Consideras Que ya estás preparada Para regresar A asumir Esa segunda fase De tu vida futura Que comenzó? Si Bueno campeona Prepáres Que ama A regresar Comienza a colocar En ese corazón Todos los regalos Que vas a traer Para ti Para tus hijos Para los que amas Abrazos Sonrisas Alegría Felicidad Éxito Prosperidad Felicidad Mucho amor Mientras vas preparando Tu equipaje Yo voy a contar De una a cinco Y con cada número Irás regresando lentamente Al presente Al lugar en el que estamos A tu cuerpo físico Y esta noche Y cada noche Que te acuestes Y pongas la cabeza En la almohada Dormirás fácil Y profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal De despertar Y cada día Al despertar Te vas a sentir La fall Más feliz Del universo Llena de alegría Llena de felicidad De positivismo De éxito Uno Comienza a regresar Muy despacio Te sientes Livianita Livianita Como si hubieras Quitado cosas Que te oprimían El alma Como si hubieras Quitado un taco No Ya Eso se fue Dos Sigue regresando Sientes una sensación Rara Que recorre Todo tu cuerpo Pero es una sensación Maravillosa Espectacular De bienestar De alegría De felicidad Y esta noche Cada noche Que te acuestes Y pongas la cabeza En la almohada Dormirás fácil Y profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal De despertar Y cada día Al despertar Te vas a sentir Más y más feliz Cuatro Sigue regresando Olvida Todo lo que debas Olvidar Para el bien De esa segunda fase De tu vida Que hoy Acaba de comenzar Olvida Olvida todo lo que debas Olvidar De esa vida Que hoy terminó De ese pasado Preparada Que vas a despertar Muy muy feliz Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Con una alegría Como si no Cupiera en ese corazón En esa alma Cinco Lo despierta Ay pero lloré Me siento Pecachenta ¿Verdad? ¿Verdad? Fai Más o menos ¿Cuántos minutos Llevas en este sillón? No sé Por ahí O sea En mi tiempo Sí Por ahí Cuarenta minutos Por ahí Cuarenta minutos ¿Qué recuerdas De esos cuarenta minutos? Recuerdo Que Dejé a Antonio Lo saqué Un carro Un jeep Y lo dejé Recuerdo que estaba En En un lugar Como Como Con nubes Arriba Era un espacio De nubes Arriba Pero O sea Abajo era oscuro Y más o menos A partir de acá Veía Nubes blancas Brillantes Recuerdo La palmera ¿La qué? Recuerdo Que estaba En la playa Detrás de mí Había Estaba Acostada En una silla De playa Detrás de mí Habían Palmeras Eh A ver, yo voy a hacer una prueba. ¿Piensa en alguna situación con Milton? ¿Una situación...? ¿Quiero vivir en vida normal? No, 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 lo que venga a tu mente, piensa en Milton. Recuerdo el día que nos dejamos. ¿Y qué sensación te da? No, pero realmente no... No siento como la tristeza que sentí ese día... No... Me siento... Tranquila. ¿Y hoy, antes de llegar a este lugar, sentías tristeza por él? Rabia. No, en ese momento no siento tristeza. No, me siento... ¿Y sientes rabia? No, me siento como que... Ahora, piensa en alguna de las amigas de Milton. Pensemos en esta nueva. Es que no sé ni cómo se llama. ¿No? No sé ni siquiera cómo se llama. No. ¿Qué más prueba le hacemos que te la conoces? ¿Qué le preguntaste? ¿Qué le preguntaste? ¿De quién? De María. ¿Qué sensación tengo? De tu hija. Como una sensación de... Que necesito protegerla. Como cuidarla. ¿Por qué se ríen? Ya se puede sentar allí y en tu vida terminamos. Prueba superada. ¿Qué acabas de decir tú? Prueba superada. Prueba superada. ¿Tú que eres la amiga? ¿Cómo viste la experiencia que acaba de pasar? Primero la cuestioné mucho. Aunque fui yo la que le dije y le hablé todo el tema. En parte también vine yo queriendo saber qué bueno se lograba sacar de todo esto. También para pensar en mí. Vi muchas cosas buenas. Pero también mi hija me cuestionó. Siento que viví como una película. Como que... Yo estaba aquí viendo que esa película pasaba. Yo vi que te sirvió bastante. Mira. Un momentico dijiste... Me da igual lo que pasó en el momento en que terminamos con él. Que terminé con Milton. Ahora siento que me debo de cara a mi hijo. Que mi prioridad es mi hija. Sí. Que no me importan las horas. Es más, si yo te pregunto a ti. ¿Quién debe importar el día de hoy en adelante? Me siento. ¿Y usted? ¿Importarse usted? ¿Y sus hijos, su familia, su vida, lo que es usted ahora? No lo creo. Creo que eso se logró. Sí, lo siento. O sea, en ese momento no siento como... Esa ansiedad con la que vivo, eh... ¿Que vivía? Sí. Que necesito estar ahí, ahí, ahí. No, en ese momento yo me siento tranquila. Así. De lo único que siento como tristeza... Fue Antonio. A mí. O sea, tengo... Esa imagen de esa película. De... De que ahí lo dejé. Y me da triste saberlo dejado ahí. No, ya no te sientes culpable. No. Porque yo tenía que seguir. No, porque yo me tenía... O sea, ya no podía estar ahí. Ven y no tocarse, ya no respetar, pero enseñarme. Siento que yo no... Ya no podía estar más ahí. ¿Qué más recuerdo? No, o sea, como algo que me atormentara... En esa película... No. Estuve muy tranquila en mi playa. Eh... Cuando estabas en ese proceso, ¿tú estabas inconsciente? No, estaba consciente. ¿Tú sentías lo que sucedía? Sí, claro, lo he escuchado. ¿Sentías a la niña? Eh... A veces la sentía, aunque sí... Estuvo muy quieta. Sentí el teléfono cuando sonó... Todo. Mmm... Qué mala pregunta. Qué espera. Yo decía como que no... O sea, antes de sentarme como que no, no voy a llorar y voy a ser súper fuerte. Pero no, como que las emociones le ganan a uno en eso. Qué más sentía. Bueno, en el momento en el que estuve... Pero en Fena Plata no... No es... No pensaba en mi mamá, ni en mis hermanas, nada. O sea, estaba yo tranquila. No. 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 Esa luz blanca. No. Sí. Estuve en una... En una... Era como un tubo. Un tubo. Pero yo me... No. No. Le preguntaran la luz blanca y que sí salía. No. Pero es que yo tenía que subir esa luz para que me olara. Porque arriba había algo. Pero yo no pude subir ahí. ¿Tú no estabas poniendo un punto interno? No. Ve. Yo estaba... Parada en un punto... En el que arriba había una luz blanca. Se veía como... Las nubes blancas. Pero yo lo podía subir ahí. Yo lo pude subir ahí. No. No encontraba como subir ahí. Pero yo sé que arriba había algo. Y había alguien. Pero... Pero yo no pude subir ahí. ¿La sensación que tenía allí era agradable? Tranquila. ¿Tú permites compartir esta experiencia? Sí. Total. Veíamos grabada la fecha. Hoy es 26 de abril del 2012. Estamos en Medellín, Colombia. Sí. Aurelio Mejía. Hipnosis clínica. Casi Bengal. Luliño Mejía. Sí. Fue muy bien. En granada. Tres. Sure. No te voy a dejar. Sí, sí. CC por Antarctica Films Argentina